Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XE2 y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos comenzado a visualizar lo que era el MySQL Workbench lo que correspondía en este caso a nuestro diagrama entidad relación Muy bien, lo que vamos a hacer ahora en esta oportunidad es guardarnos acá una carpetica guardarnos este diagrama pero en una carpetica guardar como, guardar el modelo como en el disco local C en nuestro curso de Delphi 2010 aquí nos vamos a crear una nueva carpeta que vamos a llamar modelado dentro de modelado vamos a llamar a este diagrama curso Delphi 2010 le damos guardar y aquí tengo entonces curso de Delphi 2010 lo que vamos a hacer aquí es entonces revisar lo que son los campos, tenemos una tabla que se va a llamar clientes a esta tabla le podemos cambiar el nombre vamos a cerrar acá bien, lo que vamos a hacer a continuación es cortar esta tablita eliminarla delete clientes y vamos a delete también a table 2 y vamos a comenzar nuestro modelado como corresponde a nuestra aplicación vamos a ver en primer lugar vamos a desarrollar una aplicación que va a llevar clientes, proveedores, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y flujo de caja también vamos a tener una tabla de usuarios ok, entonces inicialmente inicialmente serían unas 6 tablitas ok vamos a colocar aquí la primera la segunda la número 3 la 4 la 5 y la 6 entonces comenzamos aquí Cibernauta desde 0 si abrimos acá lo que es la tabla 1 y vamos a crear la más sencilla que sería usuario vamos a editar la tabla 1 le vamos a cambiar el nombre por usuarios en el ID el mirabel me coloca aquí ID usuarios esto es debido el coloca aquí ID usuarios automáticamente sabe que es ID y luego le coloca le coloca el nombre de la tabla que es usuarios porque por acá por modelo en model options aquí vemos que en el modelo cuando vamos a crear una columna él le pone aquí porcentaje el nombre de la tabla porcentaje si igual para el nombre de la columna le coloca automáticamente que es entero si entonces bueno nosotros vamos a cancelar acá y vamos a colocar eso sí el nombre de la tabla ID pero con un guioncito usuarios ya te dije que le vamos a colocar primary key ok y vamos a colocarle autoincremental el segundo campo ve que le pone aquí usuarios call aquí ID usuarios déjame revisar aquí porque hayamos quedado en que era ID guion bajo usuarios así ID guion bajo usuarios ahora esta otra sería ya no es clave primaria sino es una columna bar char precisamente y sería la del nombre sería nombre nombre guion bajo usuarios vamos a hacer una cosa vamos a estandarizar esto sí antes de guardarlo ID en minúsculas usuarios así todo en minúsculas el bar char aquí sería de 50 vamos a colocar ahora el próximo campo el próximo campo que sería login guion bajo usuarios login guion bajo usuarios y aquí le colocaría 30 en el bar char por último por último password guion bajo usuarios también 30 muy bien entonces ya finalizamos con nuestra tablita usuarios aquí si le das click al botón derecho tú puedes exportar este SQL hacia el portapapeles le dices copy SQL to clipboard y después te vas al blog de notas y pegas y aquí tienes create table if not exist mydb usuarios si y luego comienza id usuarios entero no es nulo auto incremental después viene el nombre usuarios bar char 50 nulo inclusive la clave primaria te dice que el motor es inodb solo dejamos tal cual como se ve allí no lo guardamos vamos ahora con la tabla número 2 que es la tablita podemos ir guardando acá nuestro diagrama save model as curso del fin guardamos y acá nos vamos a trabajar entonces con la de clientes editamos table 2 esta clientes vamos a comenzar con sus campos ok a partir del video número 4 de este curso vamos a ampliarla aquí y poco a poco vamos a ir creando todas nuestras tablas y las relaciones entre ellas guardamos todo y nos veremos cibernautas en el video número 4 de este curso un abrazo y hasta entonces vamos a